No, la verdad que muy contento, el lugar muy lindo, el grupo la verdad que me ha recibido muy bien, lo mismo que toda la gente del club, así que bueno, muy contento entrenando y ya la expectativa para el partido del domingo. Muy bien, muy bien, la verdad que los chicos se acercaron todos a saludarme, a decirme sus nombres, con el tema de la vivienda, de los autos, siempre me han dado una sugerencia para ayudarme en lo que puedan, entonces la verdad que se brinden así solidariamente, a mí me hace muy bien, me han recibido con mucho cariño, entonces le agradezco mucho a ellos por cómo me han tratado. Sí, sí, alguna que otra Roma de argentino, ya hay otros argentinos acá, pero no, la verdad que muy buena onda, todo con humor, así que lo he tomado muy bien. El Mister Bien, bueno, yo lo he hecho antes, ha llegado conmigo, está hace pocos días y la verdad que lo estoy conociendo a la par del grupo y muy bien, la verdad que hemos hablado, me ha preguntado cómo estoy físicamente, qué es lo que venía haciendo y bueno, le conté acerca de lo mío, de lo que estaba haciendo y bueno, ya le he aclarado mis ideas de jugar cuando él me tenga en cuenta, cuando decida meterme, estoy preparado para jugar. No, bueno, uno siempre es autocrítico y no se destaca tanto, pero quizás en lo físico, quizás me gusta mucho pasar al ataque sin pelota, siempre en el espacio vacío, generar una opción de pase para un compañero, pero siempre priorizando la marca, sé que soy lateral, soy defensor, entonces lo primero que tengo que hacer es cubrir las espaldas de mis compañeros, no perder la marca y bueno, yo una vez que tengo aire y resto físico, poder pasar al ataque y generar peligro. Sabemos que es una situación que aquí no se lo merece, ya lo he dicho antes también que hay buenos jugadores, hay buena calidad en la plantilla, entonces creo que merecemos un poco más, entonces esperemos salir de esta situación que yo creo que no estamos para estarla lo antes posible. Claro, sí, sí, yo tuve un receso de dos semanas en diciembre, pero el 3 de enero ya hemos arrancado en Argentina, con boca la pretemporada, todo físico para ponernos a punto para el arranque del torneo en febrero, así que físicamente estoy bien, quizás con pilota hemos trabajado un poco menos que acá, pero bueno, lo importante es que estoy bien, no tengo dolores, vengo sin lesiones, así que estoy preparado para cuando me toque. Bueno, yo lo que hice con Juan Carlos fue juntarme en Buenos Aires, me ha propuesto su idea, que había una oferta por mí, la verdad que siempre lo digo, le agradezco mucho por fijarse en mí en esta temporada y bueno, en base a eso ya el míster decidirá qué es lo que hay que reforzar, pero sé que soy lateral izquierdo, sea lo que vengo, como dije antes, llego a un club donde no está en una situación que hay que salir lo antes posible, entonces bueno, espero aportar lo mejor de mí, sé que quizás hay que reforzar un lateral o otro, no importa la posición, sino lo que pueda dar yo de mí.